¿Cómo va eso? Bien, bien. ¿Acá tengo que estar tipo en el Gilda en el medio o no? Sí, y no queda otra. Es como que me siento expuesta, boludos. Pero es así, negra. Chicos, se lo di a Carlos, dijo Alicia. Acá está, mira, hoy tenemos el estudio lleno. No, 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 no. El estudio lleno. ¿Sale ella? No, no, vení, vení al medio. Aunque no aparezca me da vergüenza. Aparece, me hacemos un truco de magia ahí, pum, apareció. Cuidame los planos, por favor, porque yo de acá veo mi short. Y de rancho salen a usted, no. O sea, esta es la cámara que va. Esta no va. Esta es la que va. Porque esta me arruina la carrera. No, vos elegiste la que te guste más. Esta. Pará, ¿esta cuál es? Esa es una Samsung. Es esta. Ah, esa es, ahí está. No te hagas. Qué chiste. Che, qué lindo, qué lindo tenerlos. Entonces, bueno, sé que están ahí adelante, pero te hablamos así. Lindo recibirte. Pará, pero ¿cómo acá? No, 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 que te vean. No, no, que te vean a la gente, no importa. ¿Me ven bien? No me debo la, nosotros no me debo. Soy la nueva heladera rosa. No, mirás por la pantalla ahí. Qué lindo tenerlos, chicos. Gracias, gracias por la invitación. Qué lindo suena. Estuvimos mirando un material tuyo y la verdad que es espectacular. ¿Te gustó? Además, varias cosas, varios estilos. Y sí, mi idea es poder fusionar todos esos estilos por los que pasé acá con la cumbia, ya que también me estoy largando con mis letras, que empecé a componer gracias a la cuarentena. Así que es eso, poder agarrar un poquito de todo lo que fui mamando durante todo este tiempo y poder fusionarlo a ver qué sale. Espectacular. Escuchamos, ¿es una cumbia con reggae? Cumbia con reggae. Es muy bueno. Es raro. Hay un poquito de todo. Una fusión. Hay de todo un poquito. Hay de todo un poquito. Presenta a tus músicos. Bueno, acá tenemos a Ricky, que hoy viene a tocar el manifestado, pero en realidad es el tapacero de la banda. Y también ahora produciendo un poco ahí conmigo, acá el señor Ábalos. ¡Ah, los Ábalos! De los hermanos Ábalos, ¿eh? ¿Tenés hermano? Sí. Los hermanos Ábalos. Ahí está. Los hermanos de los hermanos. Que te traigan gente famosa. ¿Qué te pensás? Que nosotros que intentamos. ¿Dónde pensás que vinés? Esto no es coca, papi. Esto no es coca, papi. No. Pero bueno, la idea es esa, poder fusionar. Bueno, acá con los amigos que son los que tienen la posta de la cumbia, yo que vengo con la posta del reggae. Contanos un poquito de voz, hace mucho que estás cantando. Ah, sí. Arranqué a los... No sé, a los 11 años. Ah, en el 2007. 2007. Muy bien, ¿cómo estudiaste la gasetilla? Ah, tiene la gasetilla abierta ahí. Muy bien. Mucho menos, porque la verdad que te digo que costa. Y el mérito de ver... El mérito de ver esa letra que te digo, la verdad que me lo mandó una guía. Es un quilombo para mí, no leo un carajo. Pero hacías tributo a los pericos, también dice. Y sí, participé de un tributo a los pericos, que está apadrinado por los pericos. Esperá que no me sale ahora cuál es el... Ah, anónimos, canté anónimos. Así que tuve el privilegio de poder participar. Qué lindo. Laburé con los cafres, una productora de ellos que se llama Urunday. Sí, lo grindo. Una experiencia hermosa. Hermosa, los pibes son muy humildes, ¿viste? Le dan la posibilidad al artista. Y no solamente laburé en el escenario, sino que también, justo le contaba a Ana, que también laburé atrás del escenario con ellos. Así que eso fue... Too much. Suena muy bien. Sí, pero los cafres son los cafres. Suena muy bien. No porque los quiera de corazón, sino porque... Suena muy bien. De hecho es la banda, porque hay muchas bandas de reggae en el under que quieren posicionar... Ariano Castro de Dred Maraimbe estuvo haciéndole coro, me parece. Claro. Antes de largarse como solista. Sí, mira cómo se va. Sí. Muy bien. Me he informado. Mirá, yo te... Queda como el orto, ¿no? A ver. Te corté el aire porque te va a matar, me estás pegando feo. Yo quedo como el orto y más o menos. No, yo no. Corté el aire porque me estás pegando la nuca. Yo les estaba mostrando el orto. Está bien, ¿viste? Yo estoy feliz de la vida. Yo sabía que me di cuenta que tenía las tetillas así paradas. ¡Ay, por favor! Tiene frío. Tiene que le toque el timbre. Corta en el aire que tiene frío. Va a venir alguien y le va a hacer un ring. Yo estoy igual, ¿viste? Estamos así. Ay, Dios. Escúchame. Ay, Dios. Me conté... Descontame, sí, yo te digo. Sí. Y vos me decís si es verdad o no. Cantaste con... Daniel Cardoso. Sí. Walter Encina. Santa Feria. Banda Juárez, entre otros. Sí. Y Supernova. Y ahora, sí, te cuento. Yo arranqué con Cumbia Sativa. Cumbia Sativa, yo era cantante contratada. Me dio la posibilidad de haber grabado con el señor Daniel Cardoso. Grabado con el señor Walter Encina. Que lo pueden buscar. Ponen Cumbia Sativa con K. Cumbia. Y con Ilescano. Y ahí les va a aparecer los feeds que hicimos. Y ahí también conocí a la gente de Santa Feria, que es una banda de Chile que la rompe. Ah, sí. De Cumbia. Les recomiendo que la escuchen. Vamos a ir a Chile. Vamos a escuchar. Les recomiendo que la escuchen. Vamos a ir a Chile y los... ¿Qué más me preguntaste, me dijiste? ¿Qué más de los cantantes que habías? ¿Y qué experiencia tuve? A ver, ¿tenés un referente? ¿En la Cumbia? Sí, Dalila. Dalila. Y me cuesta mucho no imitarla. Claro. Pero bueno, cuando arranqué tuve un productor que laburó mucho conmigo para que no la imite. Pero no por la cuestión de imitarla, porque era de fanática, ¿viste? Que ella... Sí, yo la decía... Más ella, ¿viste? Pero bueno, de a poquito ir sacándose, Yeite. Es jodido, ¿viste? Que fue jodido, sí. Pero sí, para mí Dalila es lo más. Haciendo, ponele, los temas, si querés hacer los temas de ella con tu estilo, es jodido. Más si sos fanática y te gusta hacer eso, es como que se te pega. Hoy vi el video que tenés... Le va a agarrar tortícoli, boludo. Solo tú. Solo tú. Solo tú. ¿Sabés qué me pareció? ¿Sabés qué me pareció? ¿Sabés qué voy muy... Selena, Selena... Ah, sí. Sí, te daba muy Selena, pero de forma natural, ¿sí? Lo relacioné mucho, me gustó. Bueno, ese es un cover en realidad, ese es un cover que es de Camilo Sexto, que lo... Me trajo un vasito de agua. Ay, pero qué sanos. No, no, pero recién te trajeron un vasito de agua y me lo tomé yo. Ahí está. Sí. Claro, me dio el vasito. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Qué genios. Te están mandando saludos también. Gracias. Te vamos a leer unos mensajitos para ustedes. Dale, a ver. Norma Graciela Sánchez, una genia, dice, disfruten de su voz. Gracias, Norma. Te mando un beso. Angie Escalada, divina Connie. Amiga. Vos tendrías que estar acá, boluda. ¿Por qué no viniste? Yo llegué y dije, necesito internet para mandarle la dirección a mi amiga, pero no, no, no llegamos. ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga, boludo? Te estamos diciendo Norma Graciela Sánchez. Hola, chicos. Saluda Connie de parte de la mamá de Leo, el acordeonista de la Supernova. Ey, sí, ahí va Norma. ¿Cómo estás? Un beso gigante ahí a tu hijo. Bueno, en la Supernova, otra de las bandas por las cuales estuve de cantante como contratada, donde viví muchas experiencias en tocar en boliche, que eso no me lo olvido más, me encantó. Así que un beso gigante ahí a Nianduti Disco, que éramos habitué de Nianduti. Paola Copa también te está mandando saludos. Paola Costa, la presidenta del Club de Fans. Y Roberto Polio. Polio, 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 también te mando saludos. Rodas, Nati, dice. Rodas, Nati. Nati, Nati. Nati. Nati, Rodas. Te quiero, gran voz, dice. Gracias, Che, la verdad que qué lindo que estén ahí haciendo el aguante. No tengo la dirección, no tengo la dirección, amiga, dice Angie Escalada. Y bueno, amiga, no sé cómo pasártela ahora. Es Pico Mayo. Pico Mayo 42, 21-42. Sí. Si quieren autógrafos pueden hacer la cola ahí. Nosotros acá en el programa. Genial. Genial. Sí, vamos, basta de chamus. Basta, no leemos más, la quiero escuchar. La verdad que los quiero escuchar a los chicos. ¿Puede ser o ya es muy rápido? No, ustedes son, ¿a quién dirige acá? ¿Ustedes o yo? Cualquiera de los dos. No, para nadie. No hay nada. Para igual, yo sé que me queda, a ver, yo, abajo de esto, tengo un shortcito, 50 cosas, ¿me entendés? Para ahí simular. O sea, el que me está enfocando podría estar cortándole ahí. Pero quiero mandarle un beso a... Ahí te está cortando. Ahí está. Ahí está la imagen del programa. Ahí está, ahí está, ahí está vos. Bien. En este programa. ¿Cómo está el Photoshop? Por favor. A la izquierda es lo que va a venir. Bueno, quiero mandarle un besito chiquitito. Lo veo tuyo. Y agradecerle a de acá la China que me viene vistiendo ya hace un tiempito. Así que busquen ahí en Instagram y empiecen a seguir a de acá a la China que tiene una ropa genial. Miren, tiene, hay unas cositas ahí divinas. Yo porque está fresquito, pero... ¿A vos te compras de acá a la China también? ¿O te compras ropa? Ahí lo llevan más chino. La ropa que hace el chino. Sí, el chino. Sí. Un saludo grande a de acá a la China. ¿Dónde la pueden encontrar esa ropa? En Instagram, la pueden encontrar en Instagram. Mirá, mirá qué bueno esto. ¿Cómo la encuentran? De acá a la China. De guión bajo, acá a la guión bajo, China. Ahí está. Listo, la vamos a estar esperando para cuando quiera auspiciar. Próximo anunciante de acá del programa de los chicos, de acá a la China. Y ahora les quiero presentar a los chicos que van a cantar. ¿De qué loco Marte? ¿De qué loco Marte? No, no, no. Acá nosotros los caras. Porque de ahí no terminan sacando todos los oficiales. Solamente acá, en qué loco Marte. ¿De qué loco Marte? De acá a la China. ¡De acá a la China! ¡De acá a la China! Sí, sí. ¿De carajo? No, no hagamos más carne. ¿Qué tal de esto? Bueno, te dejamos el espacio tranquilo para ustedes, chicos. Ahora llega la hora de la verdad. Nosotros no podemos más. Cortamos los micrófonos. No podemos más. Yo me voy. Bueno, maestruli, ¿con qué vas a arrancar? Dale. Esperá. Voy a contar. Este tema se llama Como Quisieras. La letra es mía. La música es de todos. Así que vamos con Como Quisieras. Como Quisieras Volverte a ver todos los días sin que aparezca la realidad que me hace ver. Que tú te alejas. Que tú te alejas. Al darte un beso nuestros sueños se completan. Como Quisieras. Como Quisieras ser en tu vida todo lo que tú esperabas. Ser tu principio. Ser tu principio y tu final donde tú vayas. Y ser tu amor que por siempre tú esperabas. Y siento frío si tú no estás. Y siento frío si tú no estás. Al lado mío mi amor, mi paz. Te quiero tanto no puedo explicar. El amor, el amor que yo siento por ti. Y siento frío si tú no estás. Y siento frío si tú no estás. Al lado mío mi amor, mi paz. Te quiero tanto no puedo explicar. Te quiero tanto no puedo explicar. El amor, el amor que yo siento por ti. Que yo siento por ti. Que yo siento por ti. ¡Ahí va! ¡Vamos los Pibes! Que altos huido, boludo. Me encantó. Vos también. Con el huido. Son músico. Esperamos no molestarte. Si te molestas lo sacamos la viola. No tocamos todos juntos. Hacemos una zapadas y se pudre todo. Olvidate, me encanta. No, 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 sí Estamos así, así, así estamos bien Muy bien Me encantó, me encantó ¿Cómo quisieras a llamar el tema? ¿Qué vos qué tenés? ¿Te gustó? Es espectacular, en serio Mirá, los mensajes, uno mejor que otro A ver, tengo un quilombo acá Esa es Qué hermosa voz Maru Perciani dice Qué hermosa voz Qué grande mi amiga, fresco Edgardo Abel Hey, amigo, Edgardo Hay que agradecer que yo esté acá Porque gracias a él Me contactó Analia Así que gracias a vos, amigo Que está siempre ahí pendiente de todo Y me haces conocer gente tan linda como ellos Como entre otras que me has hecho conocer Gracias a él pude charlar con Carlos Montalvo Con Hernán Rodríguez Con Oscar de la Repandilla Gracias, amigo, por el apoyo, por estar ahí Por bancarme siempre Qué grande, Oscarcito de la Repandilla Es un genio Un capo Un capo Emiliano Aldao Ahí tenemos a nuestro violero ahí Saludo y perdón por no llegar Bueno, bueno, amigo, no pasa nada No pasa nada Ahora te reemplazamos con otro No te preocupes Sí, ahí ya Ya conseguimos guitarrista Que te vayas bien Andá buscando esta banda Pobre, pobre Pobre pibe Porque desde las 8 de la mañana que estamos Hoy la rompemos Hoy vamos con la viola Hoy vamos con esto ¿Qué pasó? Y el laburo El laburo que no pudo No le permitió salir temprano Y bueno, puede ser Puede ser Ay, llegó mi amiga No lo puedo creer Pero qué vino, boludo Un aplauso para la Archie Pará, pará, pará ¿Qué vino? No veo, boludo Somos del barrio Somos del barrio Somos del barrio Somos del barrio No sé Depende Si cobramos a entrar María Sabes que como viene Como nos vendría No es sol No es sol Tu voz es la mejor Lejos Muchas gracias Qué lindo los mensajes Gracias a todos Alicia Pabón Hermosa voz Y muy lindo el tema Gracias Alejandra Costilla Muy buena voz Gracias Danicia Le dedico todo Todo lo que vayan a escuchar A partir de ahora En adelante De Connie Lescano Se lo dedico todo A un gran amor Que tuve Así que Gracias por inspirarme Gracias por darme la fuerza En seguir y seguir y seguir Muy bien Qué declaración Qué declaración Sí, encantó Fue demasiado Me rompiste el corazón Pero sí Se lo dedico a él Vamos, entonces ¿Con otro? ¿Podés ser? ¿Con otro? ¿Con otro? La gente pide otro Uy, este sigue Este está genial Escuchále Por favor Y dice así Quiero que tú Decidas Cuánto me quieres Pasar en tus mentiras Y me quieres As veces A ver si quieres Un joint Y ya, no vas de mis alegrías, ya no soy la misma, la que siempre se te lo consiguió. Y ahora quedamos yo, que hay esposas, amor, quiero entender que Dios no te hace yo en mí, y ahora sigo confiando, confiando en ti. Y un aplauso a los músicos también. ¡Vámonos, pibes! ¿Cómo suele este budín, papá? ¿Qué trajo ese budín? Este es el budín de Analia. Bien, ahí la amiga, ¿eh? ¿Cómo les da de comer? Sí, y Alicia Móbal también, Alicia Móbal. Cuando nos cortamos mal, nos pega con ese budín. Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo huele? Está bien, algo que hacer. Qué rico esto de Gaby. No, ese es mortal, ¿eh? ¿Cómo te vamos a regalar un budincito? Sí. Está bien. Una compañera que hace unos budines mortales. Mortales porque si te pegan son. No, mortales. Qué malo, Che. Qué malo. Mentira, mentira. Bueno, todos los temas son tuyos. Sí. ¿Los escribís vos? Sí. Muy buenos. Muy lindos temas. Muy lindos temas. Y la música ahora. Y lo copado de esto es que no hay que inventer la historia. Todo lo que voy contando pasó de verdad. Son dos vivencias. Todo lo que yo les estoy contando en las canciones pasó de verdad. Y hoy por hoy sigue pasando. Entonces, eso es lo que a mí me gusta. De que no... A ver si me bajás el retorno. Se escucha un celular. Me estás arruinando. Se escucha el celular desde acá. Sí, aparece su lado. La reputa madre que te pasa. ¿Viste? Eso es lo que a mí me gusta. Que no te estoy contando lo que le pasó a otro, ¿viste? Claro. Son vivencias tuyas, propias. Sí. Es lo más lindo, ¿no? Sí. Cantar cosas cuando podés largarlas así. Sí, me encanta. Me encanta. Por eso estoy muy agradecida que me inspiró a poder componer, que yo pensé que no era capaz. Y bueno, gracias a esta cuarentena y a todo el amor que unía, salió todo lo que salió. Tuvimos tiempo para laburar la cuarentena. Yo estoy re agradecida. Yo estoy re agradecida a la cuarentena. Si bien es una cagada que estamos con el tema este de que hay un virus, que nos hace mal. Un parate para reinventarse. ¿No? Eso. Lamentablemente hay que darle para adelante y reinventarse o redescubrirse en realidad y ver hasta dónde somos capaces de, para qué servimos, para qué teníamos la neurona apagada que dijimos, bueno, boludo, nos estamos cagando de hambre. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a hacer budines. Bueno, vamos a hacer budines. Vamos a escribir canciones, vamos a escribir canciones. Me parece que hay que capitalizar todo este quilombo que estamos teniendo y buscar la manera y no bajar los brazos y seguir. Porque acá gana el que resiste, el que aguanta, el que abandona. Y no solo te va a agarrar el virus, sino que todo te va a agarrar. Tal cual. Sí, si vivís así en el programa y pensando en todo esto, te vas a enfermar solo. Está malerno. Está malerno, la verdad. Alguno se tiene que reinventar y más con lo de la música, no se sabe si vamos a poder pronto volver a lo que es baile y todo eso. Y bueno, creo que sí. A seguir luchándola. No bajar los brazos. Y nada. Y olvidate, vos con la voz que tenés y los músicos que te acompañan. Yo estoy agradecida a los chicos, a Ricky, que arrancó este proyecto desde el principio conmigo. Bueno, ahora daba a los que se sumó. Estoy muy agradecida porque si no fuera por el apoyo de él y los músicos que faltan también, el saxofonista Martín, Emiliano, el dado que estuvo recién diciendo que es el chico que no podía venir. Si no fuera por ellos, con el escado era quedado en la nada. Y ellas me dijeron, no, boluda. ¿Estás loca? Dale que no estás sola. Bajaste los brazos en un momento. Bajé los brazos porque yo venía acompañada en este camino y de golpe quedé como en bola y a los gritos. Y dije, bueno, ¿y ahora? Me quedo en vuelvo al reggae, dije yo, ¿viste? Ya fue. Y mis amigos me dijeron, porque los considero mis amigos, me dijeron, no, boluda, los temas están buenísimos. Vamos a hacerlo sonar, vamos a grabar, vamos a... Agradecida a Inti Music también, el estudio donde empiezo a grabar mañana se viene un FT con Nico Ríos, el hijo de Antonio. Sí, vas a grabar a cuatro cuadras a mi casa. Nico vive a la vuelta de mi casa. ¿Vená? Ahora están ensayando, están ensayando Inti. Inti está ahí en... ¿Gonsa? Sí, sí, para que... Bueno, no me acuerdo la calle, pero... ¿Cómo era la calle? Eh, Gaito. Gaito, el Gaito. Sí. Bueno, mañana a las cinco de la tarde empieza la jornada de este gran sueño de estos temas que... Con mucha mierda. Ay, sí, te juro, boludo. Va bien, va bien, todo lo que pasa por Inti va como trompada, va bien. Bueno, mi primer tema como solista en el reggae, que es un tema, un cover que hice de Judy Mowat, búsquenlo porque es un temón, Silent River me lo produjo todo Inti Music, así que también muy agradecida porque... Saludos para los amigos. Saludos para Inti Music. Para Nico Ríos también, una de las grandes que estuvo haciendo el streaming hace poco. Sí. Que estuvo el viejo también. Y ahora también se viene otro showcito, creo que el... ¿El 17? El 17, 17. El 17 ahí por Inti Music también, así que atentos ahí para Nico Ríos haciendo el aguante. Bueno, sí, decime que tenés un... Yo traje como 10. ¡Eh! ¡Esto se mandaba! ¡Ah! ¡No, mierda, voy a ver! ¡Estamos perdiendo tiempo hablando! ¡Qué estamos hablando! ¡Dale, burra! ¡Dale! ¡Nos traje invitamos! ¡Dale, burra! ¡Nos traje a un invitado! ¿Vin la Ría y el Clay, te acordás? Sí. ¡Hijo de puta! ¡No le damos un carajo! Nada. Sí, así. Un chiste esperábamos, ¿viste? No... Sí, con todos los dos. No sé de qué contó, boludo. No, ni me acuerdo. Vamos para adelante con esto. Cuando tenemos invitados así hay que disfrutar. Sí, listo. Hoy el programa está a las 12 de la noche. No me pongo nunca más hoy yo abajo el vestido, porque parece que tengo la bombacha de mi vieja, boludo. ¡No pasa nada! ¡No se le doy bola! ¡No se le doy bola! ¡Yo le doy bola porque es su mujer y le quiere dar bola! ¡Ponete más adelante! Mirá, te ponés... ¡Ahí! ¡Ahí estás! ¡Ahí! ¡Nos es encantó! ¡Pero se está bien! ¡Ahí! ¡No, locos! Miren, esto es lo que soy, no hay más ni menos. Al que le gusta, viene. Y al que no, lo invito a cambiar de canal. Exactamente. Es la voz. La voz. No, que no cambien. ¡No, no, no! Que venimos con el horto, si no me cambió. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ¿qué tema nos vas a sorprender ahora? Este tema que vos dijiste, Solo tú, de Camilo Sexto. Me encantó. ¿Qué dice más o menos eso? A verlo, vamos a escucharlo. Espera, me tengo que poner serio, porque... Sí, pasamos el tramo después. Jajajá y... Dice... Solo tú... Comprendes mi pasión, hasta quitarme la razón. Mi amor, mi amor, mi amor, por ti vuelvo a lo que sé. Solo tú, eres el alma de mi vida. Si te abandonas, te miras de mí. No miras que irá. Mi piel dormida. Y antes de ser mío, ya te quería. Y hoy te quiero, te quiero más todavía. Solo tú, eres el alma de mi vida. Y tú, eres el alma de mi vida. Va, va, date. Va, va. Y hace un tema. Yo sé que es un tema. No sé si lo represento bien, pero es un tema. ¿Sabés lo lindo? Que le pusiste tu estilo. Eso. Y tu sentimiento, claro. No lo hiciste como Camilo Sesto. Le pusiste lo tuyo. Y es tan lindo eso. Bueno, eso es lo lindo que tiene la música. Eso es lo lindo que tiene la música ahí. ¡Venga, agarra risa! Eso es lo lindo que tiene la música. Cuando la hacés vos, cuando vos podés participar en el armado y demás, lo podés llevar para donde vos querés. Y siempre me pasó eso. ¿Entendés que siempre tuve que hacer lo que el otro quería? Porque al ser contratada tenés que hacer lo que el otro quería. Claro, claro, claro. Entonces ahora como que esplayarse no tiene precio. La música es lo más linda que hay. Es lindo hacer lo que te gusta. A veces estamos obligados, no obligados, pero bueno, tenés que tratar de abrir un abanico y si vivimos de esto, hacer lo que le gusta a los demás. Es así. Pero bueno, te sentís bien y se nota cómo lo expresás, que lo cantás distinto cuando cantás lo que te gusta en realidad. Totalmente. Por eso te digo que lo que más me gusta de este proyecto de Connie Lescano y los Lovers, o sea, la banda que le pusimos Lovers. ¿Así es? La banda es Lovers, Connie Lescano y los Lovers. Y los Lovers. ¿Cuántos músicos son? Somos nueve. Somos nueve. Son dos guitarras, un bajo, saxofón, octapad, tumba, huiro, coros. Un lindo guirombo, ¿eh? Somos nueve, nueve. Estos vientos de viento hermosos. No, aparte el saxo no sabés lo que es. Quedan hermosos. Quedan hermosos. Los que vientos quedan hermosos. Jonathan Cazares te manda un beso grande desde El Salvador. Yona, gracias, Yona. Un beso gigante ahí para vos también. Cantate el de Alejandro Fernández, dice Norma. Connie. No sé. ¿De Alejandro? No sé cuál será. Ah, ese que dice... Pero no, no ves. No. Me dediqué a perderte. Usted también, ¿no? Inocentes momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte. Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces. Y cuando regresé te había perdido para siempre. Me dediqué a no verte. Ahí va Norma, para vos. Para vos. Muy bien. Bravo, che. ¡Aplausos, Rato! Acapelia. Hoy todo, la verdad, cultural el programa. No estamos acostumbrados a hacerlo. No, no, no. Hoy no derrapamos. Claro, viste, estamos re tranquilos. Nosotros somos más destrozones. Pero hoy... Sí, hoy estamos aplicadísimos. El programa, tenés, señores, serios. Hoy estamos aplicadísimos, serios. ¿Qué era que decía con presencia? Es de culo, manito. Y queremos disfrutar, queremos disfrutarlo de ustedes. Yo estoy contenta, estoy incómoda. Sí, soy incómoda. Es la idea, que se sientan cómoda. ¿Ustedes, chicos? La idea es que estén cómodos, que se sientan cómodos como si estuvieran escuchando. Si suenan así, los tres, lo que debe ser la banda... Con quilombo, divino. Los invitamos, los invitamos a que, Loco Martes, a que vengan a presenciar un ensayo. Cuando quieran. Cuando quieran. Y cuenten después acá lo que fue esa experiencia. Y lo grabamos y lo traemos. ¿Vas a ir a Inti Music con la banda, vos? Sí, porque ahí vamos a hacer... ¡Ah, eso! El 13 de diciembre, streaming. Ahí está, ahí está. Con toda la banda, ahí en Inti Music. Y vamos a estar, Loco, Qué Loco Martes va a estar ahí, filmando, y vamos a pasar por acá. Lo que va a ser el streaming. Lo que vamos a ir a ver a los chicos. Mirá que yo me acuerdo de todo. No, nosotros también. No, ya no los teléfonos, así que... Sí, ahí ya... Ya está, listo, listo. Dale por hecho. Que acá, Qué Loco Martes, primero lo vamos a publicitar, y después vamos a estar ahí... Si nos dejás, si nos permitís. Pero sí, yo no me quiero ir de acá, eh. Claro, claro, no sé, nosotros te dejamos de acá. Ahora voy a hacer la nueva conductora de Qué Loco Martes. Se terminó la avenida de esa calle. Acá hay un micrófono en el medio, ¿no? Ya estamos. La aumentamos. Ahí está. La aumentamos. La aumentamos. ¿Eh? Se terminó la joda, ahora pongo orden. ¿Qué vos, la puta madre, genia, pone Marcela Elizabeth Sánchez? Entonces... Así nos gusta que diga, ¿eh? Marce, gracias. Gracias, Marcela. Bueno, en Cáceres también está... A ver, ¿qué tema que no te queremos pedir este o el otro? Sino temas que vos digas, te van a encantar tal tema. ¿Mío o Cove? El que vos quieras. El que vos quieras. El que vos quieras. El tema que se te ocurra que digas, este me encanta, este tema me encanta. Me gusta mucho hacer este. Ah, ese que... Uno de la lista de Villarreal. A ver. Bueno, ¿sabés? Amiga, amiga. Dice, dice así, dice... Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname. Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada. Sé que tú pensarás que esto es un juego entre los dos. Comprende lo de ustedes terminó antes que llegara yo. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Vamos. Amiga mía, sé que estoy matándote al hombre de tu vida. Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía. Ah, amiga mía, qué difícil es decirte amiga, a ver. Amiga mía, la nota que sé que él a mí también te adora. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Oh, muy bien. Amiga mía, qué lindo, gracias. ¿Verdad? Qué lindo. Cuando vos lográs que alguien, cuando vos cantás y lográs que alguien se le ponga los pelos como lo tengo yo ahora que se me dice... Mirá. ¿Se te erizó? Es porque... Erizó. Sí, sí. Sí, porque llegás, llegás. Mucho. Tenés una voz hermosa. Gracias. Hermosa. Y a capela, loco. Gracias. Le agradezco a mi madre que me inculcó la música, a full. Es espectacular. Que hoy por hoy no la tengo, así que gracias, viejita. Estaba arriba. Sí, sí, olvídate. Yo ya le dije que hasta que no llegue a donde tengo que llegar no voy a parar. Y lo vas a hacer. Ojalá. Igual estoy muy contenta ya con lo que voy logrando. Tener un grupito de gente que me sigue, que capaz que no somos miles, somos poquitos, pero la verdad que el apoyo que dan ahí todos los días, que los mensajitos, el cariño, eso. Levanta mucho, levanta mucho. Sí, sí, aparte con que uno me venga y me cante un pedacito de un tema mío, ya está, boludo. Ya está. Ya me puedo morir. Ya está, ya está, ya está, ya está. Mirá, que uno, yo siempre lo decimos eso, que tenga la cosa de llegar el viernes y prepararse, vestirse, perfumarse, gastar una entrada para irte a ver. No, eso es impagable. Ya está, era verdad. Eso es impagable. Eso es impagable. Y yo, mirá, cuando Paola Acosta, que es la presidenta del Club de Fans, mirá, es raro decirlo porque fue un club de fans, ¿no? Pero ¿por qué? Está bien. Pero sí. Está bien. Cuando ella armó todo el grupo y empezó a sumarse la gente, y empecé a ver que verdaderamente, loco, se sabían los temas, o yo iba a hacer una nota, una radio, y decían, cantá, te vas, cantá, pide, cantá. Y no, te quedás así, guau. Los conocen. Los conocen. Pero son temas que todavía ni era, ve. Claro. ¿Entendés? Que solamente subí un video casero. Ya está suficiente con eso. Y que me digan, cantá un pedacito de pide, cantá un pedacito. Y yo decía, guau, boludo. Es buenísimo. Ya está, ¿entendés? No hay error, no hay un margen de error en eso. Es lo que transmitís. Es eso. Es lo que transmitís. Es eso. Es hermoso. Así que estoy re contenta. Y nosotros también, de tenerte acá. Bueno, gracias. Te siguen pidiendo temas. ¿Qué piden? Facundo González dice, no lloraré. ¡Oh! Lo sabés ese, no ríe. Mi señora está asombrada. Mirá que no comenta cuando vienen a... Es más, ni ve a veces el programa. A veces ni te habla. A veces ni me habla. Hoy me va a hablar, hoy me va a hablar por vos, creo. Pero está de le comentar, Marisol. Marisol, un beso grande. Hermosa voz, éxito, y un montón de cosas más que me puso. Bueno. Bueno, no, ¿no? ¿En serio? Bueno, pero les hago un pedacito a capella. De no lloraré. Este tema se lo dedico a mi ex marido. Ahí está. Al padre de mi hijo. Total, yo sé que no lo va a estar viendo el resentido este. ¡Ojo! No, pero... ¿Saben por qué? No, porque... ¿Cómo se llama? Matías. Matías, esta es para vos. ¿Esta es para vos? Tomá. En la pera. Que me dijiste muchas veces, larga la guitarrita, ponete a laburar. Tomá, Matías, en la pera, vos lo salés. Los eléctricos, el pan, forro, tomá. Tomá. Creo que es la primera vez que yo lo pido. Me guardeamos por el tipo. Va con onda, amigo. Nosotros lo prendimos, disculpá. Ya me está jugando calor. Ya está, mirá. Sacate, sacate a la mierda. Llame la mandela. Ya está lista, a la mierda con todo. Creo que es la primera vez que hago público esto de... Pero bueno, así total, yo sé que vos no me vas a estar mirando. Capaz que nunca se sabe. Se viraliza y dice, mirá lo que dijo tu ex mujer. Pero va con onda, va con onda. Con toda la onda, con todo el amor que vivimos durante 17 años. Ahí está, te digo un mensaje de tu ex marido. Sí. ¿Qué dice? Deja de puta. Es la concha de tu hermana. ¡Tenía boca de nena, boluda! Le canté, le escribí. Este fue el primer tema de compuse y dice así, dice... No lloraré a pesar de lo triste de mi canción. Y verás que soy candela, traigo mi flow para que aprendas. No lloraré y de las cenizas reviviré. Y aunque quieras hundirme en la pena, quebrando barreras, voy donde yo quiera. Cuando menos lo esperes, yo llegaré. Borraré tu sonrisa, lo vas a ver. Siento el miedo que corre sobre tu piel. Poderosa y guerrera, soy de temer. Ya no soy esa mujer, la que todos quieren ver. Tirada en el suelo, hoy yo toco el cielo. Hoy al fin te miraré, y a los ojos te diré. Se acabó tu juego, y verás que triste es que yo... No lloraré, a pesar de lo triste de mi canción. Y verás que soy candela, traigo mi flow para que aprendas. No lloraré, y de las cenizas reviviré. Y aunque quieras hundirme en la pena, quebrando barreras, voy donde yo quiera. No lloraré. Escuchaste, Guachín. ¿La entendiste, no? ¿Te quedó clara? Te lo digo de nuevo. Te quedó clara, ¿no? ¿Te quedó clara, no? ¿Te quedó clara, no? Espectacular. ¿Te quedó clarito? Che, pará, que tenemos una banda de mensajes. Esto es un quilombo de mensajes de corazones, mirá lo que es esto. Nunca tuvimos el programa contando. Ay, qué lindo. ¿Viste? Está saliendo mi micrófono porque no me escucho una mierda. Qué lindo, ¿verdad? Yo te juro que, así como me mando en la grita, por ejemplo, se me agarra de la ley. Hijo de puta, vos me lo bajaste. No, por... A concha a tu madre. Che, boludo. Un cate. ¿Viste cómo me está haciendo bowling? No llora, no voy a llorar, no, pero de esto si lloraría es de emoción, amiga. ¿Qué gil loco pone la gente? Norma Graciela Sánchez dice... Mirá, boludo, el tipo se podría estar llenando de guita, ponele, si hubiera costado a mí. Vení, vení, mirá. Se dejaron la guitarra, dijo. Vení, 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 mirálo, para que veas que no estoy... No es chamuyo, amiga. Mirá, ¿qué ponés? ¡Qué gil, loco! Con ese talento tremendo, sos una genia. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, nena! No cambies nunca, sé tú misma, dice Norma Graciela Sánchez. Gracias, Norma. Sos única, dice Marcela. Para vos, gato. Tomá, dice Manu Persiani. Ojo que ahora le dedicamos otra a otro boludo más. Olvidate, claro. Che, boludo, pero para vos... Son todos pelotudos y boludos. En una de estas caemos nosotros. Che, mira, me dijeron que acá podés decir malas palabras. Sí, podés. Por eso estoy diciendo... Y acá dos meses escuchamos, para los dos pelotudos de la radio. Ella dijo, Connie, mirá que los chicos hablan, son bocasosas. Yo dije a mi hijo, ¿cómo me han llamado? Para los dos pelotudos de la radio que fui ese día. En cualquier momento nos le di con temas. Quedamos nominadísimos. Pero bueno, qué lindo. ¿Con qué nos vas a sorprendernos? Están haciendo cola... No, voy a cambiar, voy a hacer el mate. Están haciendo cola para que los puteen. Ah, bueno. ¿Tenés algo para tomar? No, acá tenemos agüita. ¿Querés que te traigamos algo? Un whisky, algo así. Sí, trae una birris. Concha de la hora, ¿viste? Boludo, dormimos. Dormimos, sí. Hay que buscar... Tiene que haber un sponsor de cerveza acá. Y acá viene a cerveza, pero me va a caer. No está... Hay que tener acá un... Bueno, ¿cómo sigue esto? Y no sé decir de vos. A mí me dejaste sin palabras. Yo te estoy escuchando. Pero la verdad que... ¿Hay algo espirituoso frío para convidarle? Sí. ¿Qué hago? ¿Canto o qué hago? Sí, canta. Ahora, vamos pie, amigo. Vamos, vamos a comprarle... Este tema se lo vamos a dedicar también. Se lo vamos a dedicar. Total, lo veis. Ya sale en todo el trapito. Ya está. Este para quién es. Esperate, se lo voy a dedicar al amor de mi vida. Porque aunque me digan lo que me digan, siempre vas a ser el amor de mi vida. Tomáselo. Aprende. Y te lo dedico de todo, todo. Ojalá los temas estos lleguen a escucharse y los escuches y digas, qué boludo. ¿Lo querés nombrar? No, no. No, no, no. No vamos a hacer maquilombo. Es así, en vivo. Pero bueno, dicen... Así, pide, se llama el tema. Pide lo que quieras. Pero nunca pidas que te deje de amar. Las noches son eternas. Si tú a mi lado no estás. Si tú a mi lado no estás. Y dice... Solo tu piel saciará y con la miel de tus besos mi vida endulzarás. Cuesta creer que tú no pienses que soy yo la que siempre amó. Todo tu piel saciará y con la miel de tus besos mi vida endulzarás. Hoy solo amor, pide lo que quieras, pero nunca pidas que te deje de amar, las noches son eternas, si tú a mi lado no estás, si tú a mi lado no estás. Ahí va, pide, bien, vámonos, bien guachos, no, yo no me voy, ya fue, avisen a los próximos programas que no nos vamos, que no se aprendan todos los temas, que no se aprendan todos los temas, hoy no sale el domingo, redondeamos, redondeamos, no, no, vamos, un tema más, un tema más y despedimos a los chicos, como tiene que ser. Totalmente. Volvemos a, bueno, Connie, un placer. No, yo estoy re contenta, superó mis expectativas. Chicos, felices, felices de habernos acá. Mil gracias, loco, en serio. Y nada, esperemos que vuelvan cuando quieran volver. Cuando nos inviten. Hay que volver que hay que promocionar el streaming, chicos. Tenemos que hacer, tenemos que arreglar esto, para poder ir allá y grabar. Yo quiero que sepan que yo no tengo a nadie que me represente, nadie que, nada, somos nosotros. ¿Cómo que no yo ahora? ¿Qué? Cristian Producciones, ¿cómo no? Bueno, así que estamos abiertos a escuchar propuestas, pero bueno, somos nosotros, como un equipo de gente que nos banca, que sí, conocen, que todo, pero a pulmón todo. Podemos tirar las redes, así te pueden encontrar y los contratan. Bueno, Connie Lescano, Connie con I del puntito, no con la idea, I latina, Lescano con Z, no tengo nada que ver con Pablo Lescano. Ah, estamos preguntándonos eso. Porque yo soy Lescano con Z y eres Lescano con Z. Nos estamos preguntando, pero... Me encantaría ser la prima, la hermana, algo. Escucha, pero no pensás que por ahí lo anotaron mal a él y... Capaz que es el hijo no reconocido de mi vieja y mi viejo, boludo, acá sabés. ¡Pablito! Por algo lo anotaron con una S y no con Z. Hermano. ¿Eh? Por algo lo anotaron con una S y no con Z. O sea, que te pueden encontrar por la red. Me pueden encontrar como Connie Lescano en todo, en el Facebook, en el Instagram. Está el Fans Club que dice Fans Club, Connie Lescano, la voz. También en el Instagram, también en el Facebook. En YouTube también. En YouTube también, ponen Connie Lescano. En YouTube, sí, yo lo vi mientras tomaba Mati y se ha hecho nada. Claro, pones en YouTube Connie Lescano y te aparecen todas las bandas en las que ya participé. Todas. Todas. Espectacular. Me van a ver en diferentes tamaños, de grande a más chiquito a más grande, más alto y más peta, todo, pero soy yo. Sos vos. Soy la misma bruda. La voz es la misma. Soy la misma bruda. Vamos con el último tema y Connie, mil gracias, en serio. Gracias, gracias. Me da la puerta del programa. Estoy re contento. Gracias por haber venido. Y vamos a ir, ya que hemos contactado, vamos a ir ahí. Bueno, están todos los testigos, los que están conectados y los que estamos acá presentes en el recinto. Sí. ¿Está bien dicho el recinto? Sí. Que los chicos van a acompañar. Sí, totalmente. Vamos a ir. Pero claro. No hay excusa. No, no queda en la cámara acá esto, eh. Y si quieren divertirse en tu casa, ahora que ya se pueden hacer fiestitas, así que dejen de romper las pelotas, contrátenla, Connie, te hace una fiesta de la puta madre. Quedó como el orto, eso te hace una fiesta. Sí, sonó feo, pero bueno. Depende de qué cumpleaños. Ah, ya, 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 ya. Depende de qué. Ay, que éramos tan pobres, éramos tan pobres. Y también canta. Canta y te hace una fiesta. Ahí la cagamos, ahí la cagamos. Vamos a la fiesta con Ana y a tu hermano. Ahí la cagamos, viste. No, ya arrancamos, arrancamos con las fiestas privadas, así que si la quieren contratar, quieren contratar esto, qué maravilloso, una voz tremenda y unos músicos de puta madre. De puta madre. Ahí está. Esperá, vamos a mandar un saludo también a los amigos de Zona Sur. Ahí está. La banda santafesina que componen acá los chicos, se viene una re banda de, es más, los comprometo si quieren, si confían en mí, a que venga Zona Sur acá a hacer lo mismo que estoy haciendo yo, que venga Zona Sur, que son una banda santafesina que no saben lo que es, lo que es la cantante y la música que tienen. Así que téngannos en cuenta. Ahí hablamos con Ana Lía. Hablamos con Ana Lía y los esperamos el martes de la semana que viene. Bueno, pónganse hacia allá. Dale, eh. Dale, niño, va a quedar mal. ¿Listo? Listo. El martes que viene los esperamos acá, entonces. Pero nos despedimos con un tema. Listo. El tema que ya queda. Bueno, vamos con Tibás y se lo vamos a dedicar a Paola Costa, que es su preferido. Hoy tengo mis recuerdos, la noche en que te conocí, no sabía que te volverías, todo para mí. Todo pasó como lo imaginás, todo pasó como el sueño que tanto esperaba, lo que buscaba algún día tener, en ti yo lo encontraba. Y te vas. 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 Y me sigo preguntando. Ahogándome en mi soledad, ahogándome en mi soledad. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.